La colaboración público-privada es esencial en la gestión de servicios públicos y debe servir para mejorar las prestaciones que recibe el ciudadano. Así lo ha defendido José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, durante la presentación del libro Servicios Públicos e Ideología, el interés general en juego. Durante el acto, el representante empresarial ha cuestionado las remunicipalizaciones que algunos ayuntamientos llevan a cabo por motivos ideológicos y pide a las administraciones que cumplan con la legislación en materia de concesiones. A partir de la consagración que hace la normativa europea de la fórmula de cooperación público-privada con que se gestionan muchos servicios públicos en España y se gestionan de manera eficiente, pues yo creo que lo que hay que hacer es preservar ese buen funcionamiento de los servicios en bien de la gente al final. Y en ese sentido, pues sí, el derecho tiene mucho que decir. El libro que se presenta hoy trata de esto porque hay que dar seguridad jurídica a las empresas que, siendo especialistas, se dedican a esto. Al encuentro han asistido también los autores del libro, que han defendido que la ley europea no ampara las remunicipalizaciones sin causa justificada. La prestación de un servicio tiene que atender también al punto de vista práctico, de la excelencia para el ciudadano que es el destinatario del servicio, no la administración. Por su parte, Francisco Camaño, exministro de Justicia, ha señalado la importancia de optar por el gestor más eficiente. El aporte mutuo de unos y otros favorece las sinergias y, por tanto, la mejora en muchos casos de los servicios públicos. Gracias. Gracias. Gracias.